Gravity Falls es un show de Disney de dibujos animados que ha captado audiencias de todas las edades, pero ha sido muy popular entre jóvenes y adultos. ¿Pero te has imaginado cómo se verían nuestros personajes si fueran reales? El día de hoy conocerás cómo se verían los personajes de Gravity Falls. Algunos son bastante raros y otros si parecen reales. ¡Vamos con el video! 1. Deeper es el hermano mellizo menor de Mabel, y es un chico curioso, inteligente e intenso de 12 años. Junto a su hermana, solos por un camino, tiene ganas de descubrir los secretos del misterio del pueblo de Gravity Falls. 2. Mabel es la hermana melliza menor de Deeper, energética, optimista. Mabel saca lo mejor de cada situación con una gran sonrisa mientras molesta a Deeper. 3. Stanley, más conocido como el tío Stan, es el malicioso tío abuelo de Mabel y Deeper. Dirige la cabaña del misterio, una trampa para turistas llena de rarezas cuestionables. Cuando él se encuentra dando giras o durmiendo en el sofá, Deeper y Mabel suelen escabullirse para explorar los secretos del pueblo, aunque el tío Stan quizás tenga sus propios secretos y misterios. 4. Wendy es una chica de secundaria alta, linda y con un trabajo a tiempo parcial en la cabaña del misterio, y Deeper se siente atraído por ella. 5. Gideon, mejor conocido por su nombre artístico, el pequeño Gideon, es un chico autoproclamado el chico psíquico, cuyas visiones le hicieron famoso. 6. Jesús Alzamirano Ramírez, o mejor conocido como Simplemente Sos, es el hombre infantil y encantador que trabaja para Stan Pines, como hombre de servicio y mantenimiento en la cabaña del misterio, y es un buen amigo de Deeper y Mabel. 7. Como dato extra, Gravity Falls está basado en un pueblo llamado Aburrido. El creador de la serie solía pasar cerca de este pueblo con su familia, pero nunca se enteraron. Gravity Falls de la serie es una representación de cómo Alex se imaginaba cómo sería este lugar, así que existe en la vida real. 8. Mabel y Deeper existen en la vida real, y se trata de Alex, el creador de Gravity Falls, y su hermana gemela. De hecho, el show está basado en las aventuras que ambos tuvieron acampando en verano. 9. Así es como se verían los personajes de Gravity Falls en la vida real, esperemos que te hagan mucha atención y que te hayan agradado. Comenta que te apreció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!